¡Campana de la Rea para esta segunda carrera de la nueva presión! ¡Problemas con Comedia! Todos los competidores de través de la barrera móvil rumbo a la señal de marcatoria para ejemplares de quinta categoría de Rea G10 ¡Largaron! ¡Largaron! ¡Largaron y rápidamente! ¡No se me van a enterar! ¡Pristina! ¡Pristina lo ven de siendo en la primera convocación! ¡En la segunda se mantiene salvaje! ¡En la tercera se mantiene gola! ¡En la cuarta high tower! ¡En la quinta quebracho por fuera de dama! ¡Dencia! ¡Comedia! ¡Cierra la marcha! ¡Ciro! ¡Pristina lo ven de siendo en la primera convocación! ¡Pristina lo ven de siendo en la primera convocación! ¡Largaron y rápidamente! ¡Pristina lo ven de ser en la primera convocación! ¡En la segunda se mantiene salvaje! ¡En la tercera por fuera! ¡Hola! ¡Por nuestro quebracho! ¡Más atrás! ¡Paita hoy! ¡Comedia! ¡Víbala! ¡Ostrib вик小oute-Fointige! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Oh Sig commandments! ¡Más atrás! ¡Pristina lo ve! ¡Siempre lo hace el ejemplar! ¡Pristina! ¡En la segunda! ¡Se mantiene salvaje! ¡En la tercera quebracho! ¡Paita hoy! ¡Viva la marcha! ¡Hola! ¡Hola! ¡Viva la marcha! ¡Viva la marcha!